No estás aquí completamente Le va causando tanto daño que no sé vivir Y se me va Y se me va a dar un poco de su vida Y no se me va a dar Si esas gachas no son fías Y no estoy con ti A la semana que vi Yo no vi Yo no vi Yo no vi a ser con ti Y se me va a dar un poco de su vida Y no siento que amor El amor que yo viví Yo no voy a dar un poco Yo no voy a pedir a ti A la semana que vi Muestro no te conozco pero cuidado No te equivoques de rumbo Tú nunca no te conozco